hola hermanas y hermanos en cristo jesús bienvenidos al lección divina hoy tenemos el sexto domingo del tiempo ordinario o más bien estamos en el sexto domingo del tiempo ordinario feliz día de san valentín ya para el catorce de febrero un día más estaremos en esa fiesta de san valentín felicidades voy a leer la primera lectura que pertenece a este domingo y esa lectura es de jeremías capítulo 17 versículo del 5 al 8 pero antes vayamos a ponernos en la presencia del señor en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén también clamemos al espíritu santo para que nos guíe en esta lectura en el mensaje que el señor nos quiere dar espíritu santo espíritu divino ven a nuestra mente y a nuestro corazón y santificanos esto dice el señor maldito el hombre que confía en el hombre que en él pone su fuerza y aparta del señor su corazón será como un carto en la estepa que nunca disfrutará de la lluvia vivirá la aridez del desierto en una tierra salobre e inhabitable bendito el hombre que confía en el señor y en él pone su esperanza será como un árbol plantado junto al agua que hunde en la corriente sus raíces cuando llegue el calor no lo sentirá y sus hojas se conservarán siempre verdes en año en año de sequía no se marchitará ni dejará de dar frutos palabra de dios te alabamos señor el señor hoy nos habla muy fuerte por medio de jeremías bueno si lo vemos de esa manera y lo explicamos vamos a entender un poco primero que nada empieza diciendo maldito el hombre que confía en el hombre y entonces ahora que vamos a hacer no hay que confiar en los hombres no hay que confiar en el hermano claro que si hay que confiar si lo que el señor nos está diciendo es maldito el hombre que confía en el hombre que en él pone toda su fuerza toda su confianza es decir no es que tenemos que estar con toda la fuerza hay que darle un poco al señor como al bien todo primero al señor y después a los demás porque con la fuerza con el amor que le tenga el señor entonces ya confiaré en los demás primero está dios primero está jesús por ejemplo si usted tiene un amigo un hijo una hija que la mejor pone toda su confianza ahí pone todas sus esperanzas en esa hija en ese hijo después en el camino le sale mal le paga mal y que pasa todos sus sueños se le vinieron abajo y empieza uno con una depresión tremenda cierto bueno es que primero teníamos que estar con dios y pedirle a dios que guiara a su hijo a esa hija para que después nos demos con la decepción cierto porque mire cuando nosotros separamos o cuando nosotros nos desviamos el corazón de dios entonces eso es lo que pasa si entonces eso es lo que pasa primero que nada bendito el hombre que confía en el señor y en él pone su esperanza entonces que nos quiere decir toda la esperanza es hacia dios toda la esperanza es a él y después de ahí entonces caminamos seguros también dice será como un árbol plantado junto al agua que hunde en la corriente sus raíces cuando llega el calor no lo sentirá cuando llegan los problemas no lo sentirá el señor siempre está con nosotros y nosotros le damos su lugar por lo tanto hermanos confiar en dios plenamente y después en los demás que el señor los bendiga en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén gracias